Aquí vemos la estimulación, el movimiento que hace en el músculo, estamos viendo cómo se mueve, también está el movimiento de las piernas. Y esa es una gimnasia pasiva o electroestimulación para la zona de las pompis, las piernas, la barriga, abdomen y también para la zona de la cintura. ¡Gracias!